Están participando en un concurso, están velando por un tema de mayor infraestructura para ciertos deportes. Cuéntame un poco de qué será todo esta iniciativa. Bueno, nosotros estamos presentando un proyecto que tiene que ser el mejor de la región. Ya. Para que haya más deporte que no sea en la capital. Para que gente que quiera ser cuando grandes futbolistas, basquetbolistas. Claro, karate igual. Claro, karate. Pueda hacerlo, pero sin tener que dejar su familia y todo lo que conoce. Claro, tiene el sacrificio también de cambiarse de ciudad, de los viajes. Claro, todo el tema económico. Claro, y el tema de los estudios igual, porque viajar, estudiar y más encima hacer deporte, las tres cosas, igual es un peso súper grande para ustedes. Por supuesto, nosotros, de hecho, nuestra idea es compatibilizar todo eso. Y tener un mismo lugar donde poder entrenar bien y poder, obviamente, compatibilizar los estudios. Claro, perfecto. Claro, así lo dimos mejor en todas las cosas, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, como existen los colegios técnicos. Claro. También queremos que existan colegios polideportivos. Ya. Entonces, que como hacen técnicos profesionales, que existan deportistas de élite. Perfecto. Y que también se puede hacer en las regiones. Claro. Por ejemplo, nosotros vemos en los futbolistas que de repente son como de, no sé, de regiones, de pueblos, que sean lo mismo, pero de regiones. Vamos a ver que en Chile hay mucho potencial de deportistas que podrían triunfar extranjeros, pero no tienen las posibilidades. Claro, de repente por lo que dicen ustedes por el tema del viaje o el tema del acceso a una mejor infraestructura, se pierden. Y más encima aprovechar los de la edad escolar que es la mejoría para empezar a ser deportistas. Chiquillos, ustedes están también con todo un tema que tiene que ver con karate igual y también con un grupo en Facebook. Cuéntenme un poco la iniciativa del grupo en Facebook. Bueno, este torneo tiene varias etapas. Y una de ellas es una etapa virtual donde hay que poner, juntar muchos, muchos. Muchos, pero muchos. Más de 6.000 me gusta. ¿Cuántos? Más de 6.000 me gusta. Más de 6.000. Bueno, bueno. Tengo una foto que está en Facebook, que es de nuestro taller, que es la que estaba haciendo en pantalla, la de perfil. Nosotros necesitamos que todos los deportistas vayan a ese link, que va a estar en la página del gallinero, me imagino, y que le pongan me gusta a la foto de perfil. Ya, para especificar eso, la foto de perfil, no la foto de portada ni el grupo, sino la foto de perfil. Sí, súper importante. Ahí tiene que estar 6.000 me gusta. Hace la primera instancia. 6.000. Ya, después, ¿a qué instancia pasamos si tenemos más de 6.000? Bueno, nosotros el 27 de julio presentaríamos, estamos dentro de los 7 mejores de la región, a la Universidad de San Sebastián. Y si somos los mejores de la región, nos iríamos a presentar el proyecto ante parlamentarios en el Congreso en Valparaíso. Y ahí se pone más gil la cosa. Claro. Claro, pero usted también tiene el apoyo de 6.000 personas por bajo que estén apoyando en la iniciativa. Claro. Nosotros necesitamos esos 6.000 likes, que vayan y que le pongan me gusta a la foto que tenemos. ¿Bajo qué inquietud ustedes empiezan a hacer esta propuesta para tener el polideportivo? Porque nosotros somos deportistas. Ya. ¿Ustedes qué deportes hacen? Yo hago karate y ahora me estoy iniciando en básquetbol. Ya. Y tu experiencia, por ejemplo, en básquetbol o en karate, ¿ha sido tener que viajar mucho también? Yo he tenido que viajar y he visto cómo es difícil para mí, para mis compañeros, poder hacer cosas. Y si tú quieres ser el mejor, tienes que ir a Santiago. No puedes estar arraigado a tu región. Ya. Homero, tú también haces deporte, ¿no? Claro, yo siempre he estado con karate y es mi gran pasión y es una de las cosas que hago mejor. Se podría decir que es mi talento. Sí, y también has tenido que viajar harto, me imagino. Claro, he tenido que viajar. Y sacrificar de repente, de semanas enteros, pruebas. Claro, fines de semana, pruebas, de repente vacaciones, vacaciones de invierno justo, emigrar, esto de repente hay que peregrinar. Claro, por ejemplo, los campeonatos son gigantes, generalmente son en otras partes, por ejemplo, en Quillón, la otra vez estuvimos en Rancagua, ahora hay uno nuevo que está en Coyhaique. Siendo que nosotros en Concepción tenemos gran infraestructura, como en la universidad y colegios, ¿por qué no tener un colegio para los deportes? Que es algo que de verdad, como país, yo creo que podemos crecer. Claro, bueno. Francisca, cuéntame tu experiencia también, ¿tú haces deporte, practicas alguna disciplina? Estoy recién empezando de a poco, porque he visto a mi hermano, y él hace deporte, y igual es muy sacrificado para él, porque a veces tiene que quedarse en la casa, cuando salen, porque no es posible para él salir, o viajar. Entonces, todas sus ganas de ser mejor, o de seguir compitiendo, se quedan abajo por lo mismo. Claro, pero la evolución al final se va desmoronando, porque es un tema que se le van a las manos, en verdad. Y esa no es la idea. Claro. Antonieta, ¿tú practicas deporte? Sí, yo juego básquetbol y fútbol, y un tiempo, sí, también un tiempo fui handball y a squash, ahí jugamos. Cach. Oye, y cuéntame un poco, ¿has tenido la experiencia similar a tus compañeros de, de repente, tener mucho peso sobre, tipo, el tema de los viajes y el entrenamiento? O sea, sí, más por los entrenamientos. Yo entreno por un club deportivo, y nosotras entrenamos los fines de semana, y resulta que la infraestructura que nosotros tenemos, no es de nuestro club, sino que lo arrendamos en otra parte. Ya. Entonces, básquetbol, que es un deporte que uno en realidad necesita una cancha y un balón. Sí, bien grande, que está ahí, una estructura bastante decente. Claro, entonces, igual de repente tengo compañeras que, de repente, nosotros tenemos que pagar mensualidad para entrenar. Ya. En cambio, nosotros pensamos que el Estado nos debería financiar a nosotros la posibilidad de hacer deporte. O sea, hoy en día siempre reclaman sobre... De sobremesos. Claro, de sobremesos. Pero no hay nada que lo comente. De la delincuencia. Claro. En cambio, si tenemos la posibilidad de financiar el deporte para jóvenes, eso sería mucho más disminuido. Claro. Claro, hay mejor alimentación, hay una disciplina que está más estructurada, porque la gente que hace deporte tiene una forma de mensaje distinta, porque se disciplinan bastante, como para el tema del entrenamiento. Por ejemplo, yo y la mayoría de mis compañeras no salimos los fines de semana, porque nosotros entrenamos los sábados en la mañana. Uh. Los sábados a las 9 de la mañana, en Talcahuano. Ya. Entonces, yo tengo una compañera que vive en Florida. Claro. Entonces, tiene que viajar en la mañana. Como parece que viene en Chihuayante, casi al final. Entonces, como es súper sacrificado, en realidad, entrenar los sábados en la mañana, en la semana también. De repente, cuando tenemos que ir al estadio, a ser físico. Es todo un tema, ¿verdad? Claro. Si ellos quieren mandar saludos a alguien, en especial agradecimiento. Profesores, amigos, inspectores, tía Patti. Tía Patti. Tía Patti y Carmen. Agradecer a todos los que ya le han puesto me gusta a la foto. Y, por sobre todo, agradecer a aquellos deportistas que han tenido problemas para poder entrenar. Que, qué sé yo, juegan básquetbol en una cancha, en un parque, y que tienen que terminar cuando se les acaba la luz. Claro. Entonces, a ellos, que por favor ingresen y que le pongan me gusta a la foto y le envíen a los amigos. En el mundo de dinero, lo posteamos recién. Sí. Está posteado, así que tienen que poner me gusta en la foto de perfil. En la foto de perfil. En la foto de perfil. En la foto de perfil, no en la foto portada, en la foto de perfil. A ellos desde ya, muchas gracias. Ahí mismo tienen que poner me gusta. Homero, ¿algún agradecimiento, algún saludo a alguien en especial? Claro. A los profesores, que nos dan espacio para informar a los alumnos sobre esto. A nuestra profesora monitora. Ah, y a mis competencias del club deportivo, que también me ayudaron harto en generar esta emoción. Tremendo. Maestísima, por favor. A los profesores, sobre todo. A los profesores. Y a la gente que está con nosotros y que se interesa en todo. Porque es la única forma de que alguna vez podamos salir adelante como jóvenes. Tremendo. Oye, un fuerte aplauso para los tres chicos. Realmente se pasaron los chicos del colegio de educación. Pero hoy día, en nuestro Facebook, está el enlace en que tienen que poner me gusta a la foto de perfil. Amigos míos, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Pero antes, vamos a seguir con la hermosa voz de la señorita Valentina Adresó.